Bueno, pues el abogado Erick Bolívar Alonso forma parte de la terna que el gobernador del estado seleccionó de 19 propuestas para presentarle al Congreso de Guanajuato y de donde los diputados tendrán que elegir a un nuevo procurador de los derechos humanos de Guanajuato. Yo le agradezco mucho al licenciado Erick Bolívar, quien además tiene especialidades en el tema precisamente de derechos humanos y de seguridad pública, que haya aceptado esta charla y dialogar aquí de frente a las cámaras de Revista de la ONU. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que es necesario que la gente pueda conocer nuestros proyectos, saludable, sobre todo por el espíritu de la propia normatividad, que la ciudadanía participe en estos procesos, entonces pues qué mejor que tengamos estos espacios de apertura. Muchas gracias por la invitación. Erick, preocupan varias cosas en este tema, yo te diré algunas. Me preocupa escuchar mucho que hay quienes piensan, y creo que es generalizado, que los organismos de derechos humanos, sean procuradurías, sean comisiones, entre otras cosas, defienden delincuentes. Lo he escuchado muchas veces, se ha comentado en las páginas de Zona Franca donde hemos abierto toda la información respecto a este proceso. ¿Por qué crees que esto ocurra? Claro, sí, es un paradigma en el que nos encontramos, seguramente por una falta de información en su momento, que no ha habido una forma de romper. Pero pensamos en los derechos humanos solamente cuando ubicamos a una víctima y a un victimario. Pero tenemos que llevarnos a que los derechos humanos son la base esencial de cualquier tipo de convivencia humana. Entonces, si pensamos en los derechos humanos, tendríamos que pensar en el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, a tener un hogar, a tener una familia, a tener educación. Un trabajo. Un trabajo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Procuraduría de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos, como son la mayoría, deberían de trabajar desde el inicio en la construcción de las políticas públicas que nos permitan llegar a ese Estado. Y las variables que el día de hoy nos someten o nos lastran como sociedad, la inseguridad, la marginación, por sí sola tendrían que decrecer cuando se construyen desde esa visión. Es como la visión, te voy a poner un ejemplo, cuando dicen, no debe haber una visión de género en las políticas, que todas tendrían que tener, o sea, todas tendrían que tener una visión basada en los derechos humanos, que, bueno, pues no es ninguna novedad. Están en la Carta de las Naciones Unidas y creo que están incluso en los postulados de la Revolución Francesa. Claro, no, y de hecho en la reforma constitucional en la materia en el 2011 se puntualizó esa parte. Digo, si quedaba por ahí algún espacio de duda, la realidad es que la Constitución ahora eleva a rango constitucional al mismo nivel cualquier tratado internacional firmado por México en la materia. Y exige el cumplimiento de que las políticas públicas lleven, inserta, esta visión de derechos humanos. Entonces, cuando pensamos efectivamente en este tema de que defiende delincuentes, que por culpa de derechos humanos no se hace una verdadera justicia, que provoca un éncono en la ciudadanía, la realidad es que más bien el origen es el que tendría que cambiar. Tendríamos que cambiar desde el inicio la visión de los derechos humanos. Recuerdo antecedentes como aquel anuncio donde un candidato a gobernador, que era Montiel en el Estado de México, cerraba una reja y decía, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, ¿te acuerdas? Por supuesto. Y me brinco varios años y lo ligo con esto que dijo el gobernador Márquez el otro día, en un exabrupto, de que no le importaba lo que dijeran los derechos humanos, pero que a los niños había que darse unas nalgadas. ¿No hay en la autoridad una falta de cultura también sobre el respeto a los derechos humanos en nuestros propios políticos? Por supuesto, tendríamos que visualizar dentro de lo que yo propongo para la Procuraduría es que la autoridad deje de ver a la Procuraduría como un dolor de cabeza, como ya llegaron los derechos humanos y al contrario, como buscar entorpecer esta función. Somos la herramienta, debemos ser la herramienta para que la autoridad pueda llevar a cabo sus objetivos, para que la ciudadanía pueda tranquilamente convivir con la autoridad de una manera totalmente armónica. Entonces, es correcto. Me queda claro que de repente en la autoridad existen estas sensaciones de que derechos humanos puede entorpecer su actuar, o por el contrario, en la ciudadanía, esta visión de que derechos humanos se entorpece. La realidad es que debe ser una herramienta para ambas partes, debe ser un punto de acuerdo y un lugar donde podamos construir, que eso es lo que necesita México, construir. Y yo creo que sobre eso podemos actuar muchísimo. Es que pareciera increíble que haya que andar litigando aquello a lo que todo mundo tenemos, este derecho como un piso básico, ¿no? Y pero parece que estamos muy acostumbrados a eso. Ahora hay procuradurías para defender a los consumidores, para defender a los contribuyentes, porque parece que los organismos no actúan con esa visión, ¿no? Claro. Entonces formamos estos esquemas litigiosos como una forma de bajarle la presión a la válvula, ¿no? Y es... Más bien como una válvula para bajar la presión. Claro. A mí me queda claro que no es la Procuraduría ni ningún organismo público de defensa de derechos humanos. No es un activista, no va a iniciar marchas, no va a encadenarse un árbol y tampoco está cumpliendo un apostolado. El Procurador de los Derechos Humanos debe ser un garante de la ley. La ley marca la pauta. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y en el supuesto de que en la ley no aparezca algo que está contenido dentro de la legislación federal o en este caso un tratado internacional, entonces será obligación de la Procuraduría el acudir a las instancias, en este caso el Poder Legislativo, para que se armonice la legislación. Porque efectivamente la realidad es que los derechos deben de ser para todos. Y no podemos hacer como... No existen en nuestra legislación local, entonces no son exigibles. No tenemos por qué estar litigando esos derechos. Tendrían que ser totalmente a disposición de todos. Entonces esa es la responsabilidad de la Procuraduría, el ser un garante de la ley. ¿Cómo ves el proceso? ¿Se estrena este proceso diferente, este procedimiento, mejor dicho, donde hay una convocatoria pública que dio como resultado varias personas presentadas o postuladas por diversos organismos de la sociedad civil, académicos, etcétera? Pero incluso la tendencia va más allá porque ya hay una reforma federal en Ciernes que pide que incluso el Ejecutivo quede fuera y solo sea legislativo. ¿Cómo te sientes participando en este proceso? Claro, tampoco se trata de dispararme en el pie, ¿no? Yo entiendo que estoy ya inserto en este proceso, pero ciertamente me parece fundamental darle participación a la ciudadanía, ciudadanizar el proceso, por supuesto. Las organizaciones no gubernamentales juegan un papel fundamental y efectivamente cada actor, desde su escenario, la academia y todo. Y yo creo que si la Procuraduría debe de ser un contrapeso de la autoridad, sería sano que el Ejecutivo efectivamente no participara en el proceso. Dentro de lo que nosotros estamos visualizando es, en su momento, poder enviar las iniciativas de ley correspondientes... ¿No tienes tu derecho de iniciativa en este momento como Procuraduría? Digo, es algo lamentable, pero así ocurre. Tendría que ser por conducto de la propia Comisión de Derechos Humanos del Congreso y ahí el poderlo ingresar, porque efectivamente no tenemos esa facultad. Y tenemos que dotar de plena autonomía la Procuraduría, bueno, desde el cambio de nombre. Yo no ni siquiera estoy de acuerdo en que se llame Procuraduría, salvo la Defensoría del Pueblo en Oaxaca y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato. Todas las demás son comisiones de derechos humanos y tienen una razón. El ubicar el nombre Procuraduría implica que pensemos como un apéndice del gobierno y no es así, debe de ser totalmente externo. Pero bueno, independientemente del nombre, la realidad es que sí se tiene que dotar de autonomía plena, precisamente por las funciones que desarrolla. Tendría que tener la facultad de presentar iniciativas de ley. Aparece la posibilidad de que sea consultado por los diputados para algunas reformas, algunas situaciones en el tema, pero efectivamente no aparece como una posibilidad de presentarlas. Pero yo sí estoy de acuerdo en que el proceso debe de cambiarse. Es algo de lo que estamos visualizando nosotros en el caso de Llegar, que sería el mandar las iniciativas para hacerlas totalmente acordes a lo que fue la reforma constitucional del 2011, donde se puntualiza esa parte, efectivamente, que el proceso debe ser ciudadanizado. Bueno, te pregunto este tema. Me imagino que estás revisando atentamente la realidad de Guanajuato. En la historia reciente, los derechos humanos han sido una constante en la agenda pública. Temas de mujeres, temas de derecho al aborto o no, temas de estudiantes, de bullying, excesos de la autoridad policial también, municipal, estatal y federal incluso. El aumento de la delincuencia que todo el mundo crispa y que luego también a las instituciones públicas las hace, pues, no sé, ser un poco más agresivas con sectores como los jóvenes, es estigmatizarlos, si son bandilleros o no, ese tipo de cosas. ¿Cuáles ves como urgencias de la labor ya concreta de campo para hacer avanzar el respeto a derechos humanos en Guanajuato? Claro. Yo creo que es importantísimo el tener una agenda conjunta con las ONGs. La Procuraduría es un organismo pequeño en estructura, son 109 personas las que elaboran. No hay posibilidad material de cubrir todo lo que se quisiera. Entonces hay que hacer trabajar realmente a la ciudadanía en una agenda conjunta, ¿no? Para poder cubrir todos estos flancos que se van abriendo. ¿Es una Procuraduría muy abierta a la sociedad? Por supuesto, por supuesto. La ciudadanía tiene que participar. Es imposible que nosotros lo podamos hacer por sí solos. Y es muy saludable que la ciudadanía participe dentro de procesos que involucran a la Procuraduría. Incluso, un paréntesis pequeño, dentro de lo que estamos proponiendo es que en su momento podamos impulsar un observatorio ciudadano en materia de derechos humanos presente para poder vigilar y estar al pendiente del cumplimiento de las políticas públicas y de los objetivos que se va trazando la autoridad municipal, estatal y federal que incida dentro del Estado y de la propia Procuraduría. No nada más es para los demás, también es para nosotros. Pero requerimos involucrar a la ciudadanía. Ese me parece el paso fundamental en primera instancia. Después, sí, efectivamente se abren demasiados temas, demasiados temas. Pero hay una parte que me preocupa demasiado. La Procuraduría ha trabajado históricamente como una institución encargada de tramitar expedientes. Como una institución que se dedica a investigar quejas a derechos humanos. Y está muy bien. Es parte de sus facultades. Pero ni es la única ni debe ser la más importante. No hemos trabajado en prevención de los derechos y no hemos trabajado en educar en la materia. Particularmente fui director de política criminal y prevención del delito. ¿En el gobierno estatal? En el gobierno estatal. ¿Qué administración fue? En la administración pasada. En la administración pasada, en la administración del licenciado Oliva. Y anteriormente, en la parte final del licenciado Romero Hicks, me tocó ser asesor del secretario de seguridad pública. Sobre todo en temas penitenciarios. No tienes militancia política. No tengo militancia política. Digamos que eso me ha permitido poder navegar sin ningún problema en ese sentido. Y anteriormente a eso trabajé en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con dos de las personas seguramente más importantes en la materia en todo el país, que es el doctor Luis de la Barreda Solorzano, primer ombudsman de la Ciudad de México. Y con el maestro Emilio Álvarez y Casa, que hasta hace mes y medio era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tenías tu trato directo con ellos? No, por supuesto, sí. De hecho, tengo una relación de amistad con ellos. Pero decides ahora regresar a Guanajuato. Estabas viviendo en la ciudad. Sí, estaba yo viviendo en la ciudad de Guanajuato. Perdón, vivía en México. Pero a nivel personal a mí me interesaba regresar al Estado. Estaba yo casado. Vivir en la Ciudad de México es complicado. Entonces se abre esta oportunidad y sinceramente la tomo con todo grado. ¿Quiénes respaldan tu postulación de organizaciones de la sociedad civil? Ok. En primer lugar, puedo comentar que la Fundación Teletón, directamente por Fernando Landeros, porque he trabajado de la mano con ellos desde fuera. ¿No el CRIT de Irapuato? También el CRIT y también el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro. Cada una de ellas me postuló. Pero el licenciado Fernando Landeros también me postula como fundación. El señor obispo de la ciudad de Irapuato. El doctor Ruiz de la Barrera Solórzano. El colegio de notarios de Irapuato. ¿Quién más puedo comentar? Es que se me escapan ahorita por Cáritas en Irapuato. El asilo de ancianos en Irapuato. Te tengo que preguntar esto porque se ha hecho un comentario público al respecto y más vale ponerlo sobre la mesa. Tienes un parentesco con un dirigente prista municipal en Irapuato, con José Arrache. Es correcto. ¿Esto impacta o no impacta? ¿Él fue hasta hace no mucho miembro del Comité Directivo Estatal o es una casualidad en tu vida? ¿Tú cómo la ves? Pues la realidad es que uno no escoge los parientes, ¿no? Y lo digo no por mí, lo digo por él. En sentido peyorativo. Sí, pues pobre, le tocó ser cuñado mío. Tengo 16 años casado con su hermana y cuando yo me casé con ella, mi cuñado todavía no militaba dentro del partido. Te explico un poco las razones. Yo escribí, me hago responsable en el comentario, que parecía una terna que un poco le daba juego a los partidos políticos, ¿no? Alguien cercano al PRI, alguien cercano al PRD y alguien cercano al PAN. ¿Lo ves así o crees que es un exceso de suspicacia de los medios y de los analistas? Sinceramente sí lo veo un poco... no quiero usar la palabra tan dura, pero sí con cierta paranoia en ese sentido. Conocemos a los políticos. No, claro, yo lo entiendo. Pero es un tema abierto. No, no, yo lo sé y agradezco el espacio para poder clarificar esa parte. No, yo creo que no. Mucho se ha señalado que la diputada Irma Leticia... Yo no la conozco, no tengo el gusto de conocer a la diputada. Esa es la realidad. Entonces, no, yo creo que es parte de estas suspicacias que se pueden presentar. Porque es lógico, en un escenario donde entran 19 candidaturas, todos con un respaldo, todos con un... unos más que otros seguramente, con alguna vinculación con el tema de los derechos humanos. Y en un área tan sensible como lo es esta Procuraduría, pues claro que siempre habrá suspicacias, claro que siempre habrá algún sentimiento de favoritismo y de... Pero la realidad es que cuando se abre la convocatoria, yo estaba en México haciendo un trabajo de una certificación de una empresa. Y me quedo pensando, digo, bueno, ¿vale la pena postularme? ¿No vale la pena? Es el tema de mi vida, es el tema que me apasiona, es el tema que de verdad me llena de satisfacción. Dije, ¿lo hago, no lo hago? Y en tu estado. Y en mi estado, que para mí es de verdad... La polémica en torno a los 19, la forma en que se decidió, bueno, no podemos negar que incluso este debate interno que se da entre el gobernador y su secretario de gobierno le ha puesto mucha pimienta al asunto, ¿no? ¿Quién decidió la terna? ¿Por qué no hay mujeres? Etcétera. ¿Te parece que... ¿Te ha sorprendido o te parece normal o te parece muestra de un interés por el tema de los derechos humanos en Guanajuato? Por lo menos de algunos sectores. Me parece normal desde el momento en el que la ley permite que participen dos poderes. Desde ese momento ya implica que va a haber roce. Me parece normal desde el momento en el que la legislación pide que sea la sociedad quien convoque. Me parece normal. Porque entonces, digamos que siempre habrá discrepancias respecto a la gente que pudiera ocupar esto. Yo creo que es sano que en su momento se pueda clarificar las reglas del juego con todo el tiempo de antelación, ¿no? El poder enviar una iniciativa que sea muy puntual respecto a cómo llevar el proceso de manera, digamos, más abierta, donde exista menos recelo a la hora de los resultados. Pero ciertamente va a haber rispidez porque el tema así lo exige por ser un tema tan sensible, porque toca demasiadas fibras, ¿no? Entonces, sí lo veo normal. No quiere decir que lo apoye como así y está perfecto que sea, porque no, no va por ahí. Pero sí entiendo. Me parece comprensible que haya esta rispidez, que haya estos ataques, que se señalen cosas. Entonces, claro, pues, o sea, yo entiendo que es un tema que no nos es ajeno a ningún habitante de este Estado. Muy bien. No, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, la franqueza, la naturalidad para abordar todos estos temas. Y nada más conocer el proceso, ya estamos sobre el tiempo porque ya hay un procurador de los Derechos Humanos encargado de despacho. Es correcto. Y esto parece que todavía se va a tomar unos días más. No creo que pase nada. ¿Tú cómo estás viendo las cosas? Me acaba de llegar una notificación presente. Todavía no tengo claridad en esta parte. Habrá que, porque no me han notificado oficialmente, pero al parecer el día lunes nos van a, nos están citando a comparecer a la terna que está participando. El día de hoy se reunió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Y bueno, efectivamente será el lunes. Estarán dictaminando de forma tal que puedan llevarlo al pleno el siguiente jueves. Es decir, de mañana en ocho deberá estar nombrado. Poderá usted tener ya. Sí, yo creo que es totalmente saludable que la brevedad se tenga. No creo que sea la mejor de las opciones tener a una procuraduría o a un encargado. No es un buen mensaje. En cuanto al tema de que surgiese por mayoría y no por unanimidad, ¿qué te parecería? ¿Te gustaría ser electo con algún voto en contra de un diputado? No, por supuesto que no. No es el escenario deseable. Pero yo creo que tendríamos cuatro años para convencer no solamente a aquellos diputados que no hayan votado a favor, sino a toda la ciudadanía de la franqueza de un proyecto transparente. De un proyecto que de verdad entiende este sentir y esta pesadumbre de la sociedad. Y que entiende que podemos hacer mucho con el gobierno. No se trata de atacar al gobierno. No se trata de ser alguien que esté golpeando al gobierno. Se trata de ser la herramienta para que la gente que trabaja dentro de la procuraduría se sienta orgulloso de la procuraduría. La gente que acude a la procuraduría sepa que lo que se va a hacer ahí va a ser tratado con la máxima seriedad y de manera expedita. Y que la autoridad no nos vea como el enemigo. Nos vea como la herramienta para lograr objetivos. Y si podemos armonizar eso, estoy cierto. Cierto que la procuraduría por sí sola va a caminar. Y que muchos de los lastres que tenemos hoy irán decreciendo. Yo te diría que habría que enfrentar al gobierno cuando sea necesario y que ojalá el gobierno aprendiera de eso y no cometiera esos mismos errores. No, no, por supuesto. Lo vemos con el caso de la tortura que parece que está volviendo a surgir en algunas áreas. Cuando ha habido ya recomendaciones muy duras sobre el tema. Oye, yo te agradezco mucho. Y vamos a dejar aquí la conversación. Te deseo lo mejor en este proceso que se inicia. Muchísimas gracias. Y ya platicaremos después. Por supuesto, por supuesto. Yo soy materia dispuesta independientemente del resultado. Pase lo que pase. Es un tema que en lo personal me apasiona. Lo he trabajado desde un escritorio en este púlpito de la burocracia. Pero sobre todo desde la organización, desde la ciudadanía y desde las ONGs. Entonces, de verdad es un tema que me interesa, me impacta en mi vida, en mi familia. Entonces, cuando haya la oportunidad podremos platicar. Y al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Eric Bolívar Alonso, abogado, especialista en temas de derechos humanos. También dentro de sus estudios profesionales. Y ahora, integrante de la TERNA, que el Congreso deberá revisar y donde deberá seleccionar el nuevo Ombudsman de Guanajuato. Continuamos. Voy a una pausa. Gracias.